La Iglesia Católica La Iglesia Católica Yo me estoy acostumbrado a decir Iglesia Católica Porque en este país estamos obligados Estamos acostumbrados a decir Iglesia La Iglesia Católica Porque hay muchas más Iglesias La Iglesia Católica Al reconocer esto Me pongas Detrás del fascín Este fascín De la Iglesia Quiero Me gusta Quiero tener Este telón de fondo Porque Porque es que prácticamente Lo explica todo Yo es que no quiero No quiero en este tema Ni he querido nunca Ni cuando he escrito de él Entrar en el terreno estricto De la opinión Sino En el terreno De los hechos Y Esto es una inscripción En el Registro de la Propiedad Un facsíbil Un facsíbil Bueno, pues en esta inscripción En el Registro de la Propiedad Que es un documento público Documento público Existen tres falsedades manifiestas La primera De las falsedades Empiezo por el final Es que el inmueble Está destinado Al culto Católico Bueno, me ha dicho relativamente Está destinado Si uno va a la puerta De la catedral Y lee Cuál es el El O Más de 100.000 euros En ayuda o subvención La única forma De que De que intentamos Precidir más de 100.000 euros En ayuda o subvención Es Es la asignación tributaria Del IRPF Eso Hay que entender Que es una ayuda pública Porque El juego que hacen Es decirte Que tú al marcar la casilla Estás El juego que hacen Tienes Testos Tienes 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 Tienes